Dime quién eres, con Susan Elizabeth Castillo. Amigos televidentes, nos encontramos en el restaurante Saquela del Hotel Hilton, donde en esta oportunidad vamos a conocer un poquito más de Pituca Ortega. Muchos de ustedes la han escuchado, ese nombre muy famoso y peculiar, porque es distinto, en todo este tema del festival de cine en Panamá, panameña, y que hoy va a estar aquí en Dime quién eres. ¿Cómo estás, Pituca? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que estoy muy honrada de estar aquí contigo. Bueno, en el Panamá hay muchos panameños que han dejado en alto el nombre de nuestro país. Así es. En distintas áreas, que si en el deporte, que si en la medicina, en la política, artistas, y obviamente también entra el ramo ahora del cine, de la cinematografía, y donde ya hay muchos nombres que empiezan a sonar, y uno de esos es el de Pituca Ortega, panameña. Sí, así es. ¿Dónde naciste? Yo nací en Panamá, no te voy a decir en qué año, y de niña viví en Alemania, y regresé a Panamá, viví unos años, y toda mi adolescencia, hasta los 22 años, viví en los Estados Unidos. ¿A qué edad te vas de Panamá para Alemania? ¿Hasta qué tiempo? A los seis meses. Ah, ¿de bebé? A los seis meses me fui para Alemania y viví ahí hasta casi los seis años. ¿Y luego entonces te vas a estar? Regresamos a Panamá, y luego me fui con mi madre a los Estados Unidos, conseguí un trabajo allá. ¿Cuánto tiempo estuviste luego que regresas a los seis años en Panamá? Estuve aquí como seis años más. ¿Seis años más? O sea, que estudiaste... Muy poquito aquí. La primaria, la parte de la primaria. Así es, así es. ¿Y dónde te desarrollabas? O sea, ¿en qué área de aquí de Panamá de la ciudad? ¿Estabas aquí mismo o en el interior? Sí, no, vivía aquí en la ciudad, vivía en O Barrio, en la calle Abel Bravo, que ya hoy en día no es lo que era antes, pero sí. Bueno, y esa calle es muy famosa porque muchos de los políticos y no políticos han salido de esa calle. Sí, sí, puede ser, puede ser, no sé, pero en mis tiempos, sí, mi padre era muy político, no era una figura política, pero le interesaba mucho la política. ¿Y eras de andar en bicicleta? Sí, en mis buenos tiempos. Para que la gente sepa, este cineasta, ¿cómo fue su infancia? Bueno, primero que veía mucho cine e iba todos los domingos al matinee del cine ópera y cada vez que podía ir al cine, iba al cine. Y sí, montaba bicicleta y hacía fogatas con los arbolitos de Navidad y armábamos todo tipo de cosas en el barrio. Había un grupo de chicos y chicas que realmente disfrutamos nuestra niñez allí. Bueno, y aunque viviste mucho tiempo afuera, el acento no te cambió, o sea, no tienes esa mezcla del am y... No, no, bueno, es que tú sabes, hablando en público me toca tratar de evitar esos desastres, así que sí, uno está consciente de hablar bien, ¿no? Después que regresas a los Estados Unidos, allá haces tu colegiatura y tu universidad. Así es. ¿Y qué estudia Pituca? Cuéntame un poco eso. Estudié historias y ciencias políticas, pero siempre queriendo hacer cine. La primera vez que yo entré a una sala de cine, que fue a ver una película de David Lean, Oliver Twist, que es una obra muy famosa de Charles Dickens, y yo vi esa pantalla, esa sala oscura, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser parte de eso. Y... pero... Sin saber qué era detrás de cámara. Sin saber nada, absolutamente nada de lo que implicaba crear ese mundo, ¿no? Y... pero... cuando yo era pequeña, ni en mi casa había cineastas, ni tampoco... Sí había una vena artística, pero nadie realmente la había desarrollado profesionalmente. Así es que cuando decidí, cuando terminé la secundaria y quería estudiar, mi padre me dijo, mira, estudia historia, que ponga su poder hacer lo que sea. Puede ser abogada, lo cual no me interesaba, o puede ser economista, menos me interesaba, y entonces... y le dije, bueno, pero puedo ser escritora, puedo escribir para películas, me dijo eso también. Y estudié historia y... y ciencias políticas. Y entonces poquito a poco, ¿no? Fui creando mi espacio, hice talleres, estuve en La Habana con un taller con García Márquez en el 94, que eso realmente cambió mi vida. Y... y ahí comenzó todo con el cine. Pero antes de eso había estado involucrada en todo lo que era el aspecto, el ambiente cultural a nivel local. Estando en Estados Unidos, ya luego que entonces te gradúas de historia, ¿eso cuántos años tenías? Tenía 21 años. Y me regresé para Panamá porque... porque mi familia estaba acá, y tenía lazos afectivos, pues, acá, y me regresé para acá, porque estaba mi... mi esposo de hoy en día estaba acá, así que me... ¿Era tu novio en ese momento? Era mi novio en ese momento. Y... 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 y en qué momento es que... Y tú, Cadi, dices, bueno, ya estudié historia, me gradué, pero en realidad esto no es lo mío. Sí. Entonces yo tengo como que enrumbar mi vida hacia mi gran sueño. Bueno, desde el momento que me gradué, lo que pasa es que lograrlo en un país como Panamá, donde en ese momento no había industria, donde en ese momento no había mucho estímulo hacia una vida cultural o artística, no fue fácil. Y... y uno se va buscando, vas... vas creando amistades, vas conociendo a personas que comparten contigo las mismas inquietudes, eh... junto con un grupo de... de personas entendidas en el cine, Edgar Soberón Torchía, Enrique Castro Ríos, eh... Nira Soberón, formamos una organización que se llama el Centro de Imagen y Sonido, eh... y eso fue todo para crear un movimiento audiovisual en Panamá. Así es que eso me llevó a Cuba, eh... ¿Viviste en Cuba para tu tiempo? No, no, estuve... estuve varias veces en Cuba. No, desafortunadamente no viví en Cuba porque ya estaba casada, tenía hijos, pero fui a tomar talleres en Cuba, fui al Festival de Cine de Cuba con películas, con cortometrajes míos y sí establecí una relación muy cercana con la comunidad cinematográfica de Cuba, que es muy sólida. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Pituca. Amigos televidentes desde aquí, desde el restaurante Saquela, en el Hotel Hilton, y vamos a conocer un poquito en qué momento se convierte en mamá y esa mezcla de los niños, el cine, del viaje, de prepararse, porque todo eso lleva a una serie de sacrificios. Hacemos nuestra primera pausa. En segundos, estamos en Ríos. Estás viendo Dime Quién Eres. En breve regresamos. Esto es Dime Quién Eres. Estamos de vuelta. Amigos televidentes, seguimos con más de Dime Quién Eres. Estoy conociendo un poco más de la cineasta panameña Pituca Ortega, desde aquí, desde el restaurante Saquela, en el Hotel Hilton. Y bueno, ya vimos esta transformación y cómo fue andose paso a paso esa evolución de la historiadora y que se convierte entonces poco a poco en cineasta. ¿A qué edad te casas? Uy, es que todo ocurrió a la vez. Yo me casé a los 24. Bien jovencita. Sí, sí. Y de ahí fui buscando mi camino, fui, estaba escribiendo, edité junto con personas muy importantes en la literatura local, una revista cultural que se llamaba Década, también trabajé en otras revistas, hice publicidad, ahí duré solamente como un año. Y cuando empecé a tener hijos fue que se empezó a abrir el mundo, así que yo me fui, cuando yo me fui a La Habana, ya yo tenía mis tres hijos, eran chiquititos. ¿Cuántos años tenían? Tenían seis, tres y uno, por ahí. No, mentira, mentira, pero yo no los hubiera dejado por tanto tiempo tan chiquitos. Ponle tú, el más chiquito tendría tres, mi hija tendría cuatro y mi hijo mayor tendría seis. Así que sí, tan chiquitos. ¿Y viajabas a Cuba? ¿Y cuánto tiempo te demorabas en Cuba? No, yo me quedé, mi primer viaje largo a La Habana fue casi de tres semanas, que fue que hice un taller en la escuela de cine de ICTB con Gabriel García Márquez, un taller de guión. Y luego de eso, mis viajes para aprender, para instruirme, tratar de aprender lo más que podía acerca del cine, eran de una semana, diez días, y eran una vez al año. Mientras tanto estaba aquí tratando de lograr, de hacer cortometrajes, de producir ciertas cosas, y poquito a poco se fue dando. La verdad es que uno lo va haciendo y uno no... ¿No se da cuenta? No se da cuenta ni vas registrando los pasos de tu vida. Bueno, en el anterior bloque nos comentabas que el actual esposo tuyo era tu novio en el momento que estabas por estudiando. Así que él conoció parte de ese gran sueño de Pituca. Entonces, él que te dijo, oye, eres historiadora, pero ahora vas con el cine. O sea, ¿cómo fue el apoyo de él como pareja para ti? No, él siempre lo supo y de hecho es una persona que ama el cine, entiende el poder del cine y el impacto que puede tener en vidas, en una sociedad, en una nación. Así es que siempre... ¿Él a qué se dedica? Él es... él trabaja en el negocio de aerolíneas. Ah, bueno. Así que sí. De repente, de una manera u otra, la parte internacional, la gente que viene, entonces hay algo de vínculo. Sí. Y los niños poco a poco fueron creciendo y tú seguías en cursos, en seminarios. Exacto, y haciendo cosas. Porque siendo mujer es más difícil. Sí lo es. Sí lo es. Yo soy... Yo siempre he dicho que yo soy una cineasta joven, no en edad, sino en experiencia. Porque, bueno, no es por... Para mí mi familia siempre fue primero, siempre viene primero. Y ese tipo de decisiones que uno toma como mujer, mujer, pues siempre tienes que poner tu aspecto profesional a un lado. Pero eso es algo muy personal. No es que yo estoy diciendo que así debe ser para cualquier mujer. Yo no... Yo jamás... Cada persona tiene como su secreto. Así es. Y bueno, y por eso yo no tengo seis películas a mi haber, sino que todo lo mío toma un poquito más de tiempo y la vida me pone en ciertas circunstancias, como ahora siendo la directora del Festival de Cine, que estoy siendo directora del Festival de Cine y tratando de hacer películas a la vez y a veces es difícil, pero ya... ¿Y a los hijos están grandes? Están grandes, están grandes. ¿Y qué piensan tus hijos de lo que te ven a hacer? Ellos están muy orgullosos. Lo disfrutan enormemente. ¿Y alguno de ellos ha seguido tus pasos? Bueno, sí. Mi hija le interesa mucho el cine, así que vamos a ver. Y este tema del cine, ¿cuándo es que Panamá entra como con este boom? ¿En qué momento ocurre que esta vorágine empieza como a tocar distintos aspectos de la vida de este país? Estos resultados que se han visto en el último año realmente vienen de 10 años de trabajo y demás, de la creación de una ley de cine, de la gestión por un grupo de cineastas locales hablándole a entidades gubernamentales, explicándole la importancia que puede tener esto, no solamente para la identidad de un país y para su proyección internacional, sino económicamente. Panamá es un lugar perfecto para muchas cosas. Y finalmente, poco a poco, se vio dando, se fueron convenciendo a las entidades estatales de que apoyaran el cine y el Ministerio de Comercio e Industria lanzó una ley de cine que ayuda a la producción nacional enormemente y apoya al Festival Internacional de Cine que se está convirtiendo en uno de los más importantes de la región y está dando de qué hablar en el mundo. Y es porque Panamá es un lugar perfecto para convergencias culturales, así mismo como es para convergencias políticas y económicas, lo es para la cultura. ¿Te ha tocado apoyar a varios panameños que han tenido ese sueño así como el tuyo? Por supuesto, y para mí es que el Festival de Cine y la gestión nuestra a través del Festival de Cine es para eso, es realmente para empujar el talento nacional y de la región. En el caso, por ejemplo, de un apner, el año pasado él estrenó Invasión. Exacto. Su estreno mundial fue en el Festival de Cine y tuvo y recibió una cobertura de prensa internacional que estaba aquí. No hay nada como lanzar tu película en tu país. No existe cosa igual porque, primero que todo, que el público local lo va a recibir de una manera... Y bueno, y también que es un muy buen trabajo, el de Amnero, pero lo va a recibir de una manera avasalladora. Se va realmente a identificar y si tú eres de la prensa internacional y tú ves eso, tú lo vas a escribir. Y eso fue grandioso. También ocurrió para el documental Rompiendo la Ola de Annie Canavaggio. También ocurrió para el documental Reinas de Ana Endara, que Geraldine Chaplin, la hija de Charlie Chaplin, cuando llega al Festival de Panamá, le preguntan qué película quieres ver y ella, sin saber nada, dijo Reinas. Entonces, todas estas cosas le dan impulso a los cineastas nacionales para que el mundo los descubra. Hubo un momento, o creo que todavía se da, mucha gente fue a Cuba a estudiar. Muchísimo. Yo personalmente conozco mucha gente que actualmente trabaja en televisión y que obviamente se han dedicado a hacer televisión porque de repente no han encontrado esa oportunidad de hacer cine. Así es, así es. ¿Es rentable? Creo que lo puede ser. Yo realmente no creo que en los próximos años cineastas, ningún cineasta latinoamericano se hace rico del cine. Esto no es como ocurre en Los Ángeles o en los Estados Unidos porque esa es una industria monstruosa. Pero creo que tú puedes vivir dignamente, cómodamente de hacer cine. Eso sí hay, eso sí existe en América Latina y yo creo que cineastas locales que lo hagan bien, yo creo que pueden llegar a eso. Vamos a hacer nuestra tercera pausa. Al regresar, amigos televidentes, nos va a decir si el nombre Pituca es Pituca o este es un apodo. Eso es secreto. Ahora lo vamos a conversar y que nos hable también un poco de su trabajo, de su película y el boom que se espera con este festival, esta cuarta versión del Festival de Cine en Panamá y lo que representa para cada uno de nosotros los panameños. Una pausa desde aquí, desde el restaurante Saquela en el Hotel Hilton. Ya volvemos. Estamos de vuelta desde el restaurante Saquela en el Hotel Hilton, conversando hoy con Pituca Ortega. A ver, y Pituca, ese es un nombre. No, eso es off the record. Sí, o sea que en la cédula aparece o no aparece. No, no aparece Pituca. No, pero es mi nombre, es mi nombre, es mi identidad y el nombre que tengo, que es el nombre que uso, que está en la cédula y el que uso para firmar los cheques. Y a ti nunca te voy a hacer un cheque así como te vas a hacer. No me voy a enterar, no me voy a dar cuenta. No, te vas a enterar. Era el de mi abuela y a quien quise mucho y por eso no me lo cambié. Pero sí, hay veces que la gente dice que tengo una crisis de identidad, pero es por eso. Háblame un poco de los trabajos que ha hecho Pituca Ortega en el cine, de tus películas. Sí. ¿Cuál fue la primera? Bueno, mi primer cortometraje fue uno que se llamaba El Mandado, que fue, que lo hice en el 98, que fue la primera vez que se hizo algo, lo hice en 16 milímetros, algo que se hizo en cine después de como 30 años aquí en Panamá. Y luego de eso hice un par de cortos más, documentales. ¿Los cortos cuánto tiempo deben de durar? Pueden ser, puedes tener un corto de un minuto, hasta 26 minutos. Mientras sea menos de media hora. Es un cortometraje. Es un cortometraje. ¿Y cuántos ha hecho Pituca? Yo he hecho como tres y luego hice mi primer largo, que fue un documental acerca de la vida de Mano de Piedra Durán y cómo se conjuga con la historia de nuestra nación, que se llama Los Puños de una Nación. Es un documental que recibió mucha cobertura internacional. Y luego de eso, recién, junto con dos socios hermanos argentinos, Pablo Schwerfinger e Iliana Novas, producimos, y yo fui una de las directoras de historias al canal, el largometraje de ficción que estuvo en cartelera como por 10 semanas. Y bueno, ahora mismo estoy terminando un documental que tengo como 6 años de estarlo haciendo. Bueno, y antes no veíamos que esos trabajos de los cineastas panameños fueran a los cines. O sea, eso no se veía y ahora sí, porque la invasión estuvo en el cine. 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 Estuvo también. O sea, ¿cómo también logran eso? De que ya ese tipo de trabajos y de panameños vaya a los cines. Porque son, porque todos, y además Reinas también estuvo en los cines. El mismo año estuvieron cuatro producciones nacionales. Eso es histórico, eso nunca había pasado. Exacto. Porque son buenos trabajos y ya los distribuidores y los exhibidores se dan cuenta que la gente, tú te quieres ver. O sea, tú quieres ver. Un país no sabe que existe. Una sociedad no sabe que existe hasta que no se ve reflejada en esa pantalla. ¿Sabes? Uno sabe que existe si no estás plasmado en una obra literaria. Es como validar tu existencia. Tener una manifestación artística y cultural que te refleje. Entonces, y no hay nada más poderoso que el cine. Y la gente se quiere ver. Y entonces, y respondieron de esa manera. Y se fueron a ver. Y fueron a ver su historia. Yo vi filas en Invasión, en el canal vi filas en el cine. O sea, que podemos decir que hay como un cambio de chip y todo está como dando un giro distinto en el mundo del cine panameño. Yo pienso que sí. Y también el público panameño está respondiendo. Está creyendo en sí mismo. Y está creyendo en el talento nacional. Y eso es clave. Eso es clave. ¿Qué hace falta, Pitufa? Porque también, por ejemplo, conozco, como te decía, tengo muchos compañeros. Carlos Aguilar está grabando algo en París, en Francia, aparte de una película. Pero a veces, para hacer todas esas cosas se necesita apoyo económico. En este momento, ¿qué? ¿Cuál es el escenario que hay para los artistas panameños? Panamá tiene un fondo que fue generado durante la creación de la ley de cine, en donde se le da a proyectos ganadores, porque tú tienes que presentar un proyecto con un guión y con una propuesta de producción. Se les da sumas razonables de dinero para que arranquen con ese proyecto. Pero aparte de todo eso, no es solamente hacer la película. Después que tú la haces, tú la tienes que mercadear y tú tienes que lograr su distribución. Eso es más difícil. Y allí yo creo que está el futuro del cine de toda la región, de toda Iberoamérica, que tiene que consolidarse. Los países nos tenemos que consolidar y buscar la manera de que nuestros trabajos se vean entre unos y otros. Y creemos que el Festival de Cine puede ser una plataforma para lograr eso. Porque aquí se encuentran estos distribuidores, aquí se encuentran estos exhibidores y empezamos a comprobarle a ellos que el panameño sí quiere ver cine argentino y sí quiere ver cine cubano y sí quiere ver cine tico y sí quiere ver cine guatemalteco. Siempre y cuando sea un cine de alta calidad, de buena factura, que las historias te lleguen, que las entiendas. Entonces esa es la cosa. Y visualmente también atractivo. Claro, claro. Es que lo que pasa es que hemos sido... A mí me encanta el cine norteamericano. Yo no tengo nada en contra del cine de Hollywood, pero ese ha sido el cine al que hemos estado expuestos siempre y es el que llena nuestras pantallas siempre. Es simplemente que se nos dé la oportunidad. Porque ya... Y el cine del futuro está saliendo de Centroamérica y del Caribe. Bueno, y vimos en los Óscares también la participación de Latinoamérica a nivel de las grandes industrias. Como tú dices, es un mundo inmenso, pero también estamos viendo que ya hay resultados. Ya se está anotando. Y un nicaragüense nominado al Óscar por un corto documental, Gabriel Serra, que va a estar en el festival. Eso es. Es un Nicar. Te explico. Un país con poquísimos recursos y están sacando sus historias. Y Guatemala también. Muy pocos países de la región tienen las oportunidades que tiene Panamá. Eso también es importante. Y este festival definitivamente que nos beneficia a país. Ah, sí, señor. Sí, señor. En todos los sentidos. Nos viene HBO Cinemax a cubrir el festival específicamente y después va a cubrir Panamá dentro, en el entorno del festival. Y vamos a hacer punto de enfoque para 60 millones de personas. Imagina. Así que eso está muy bueno para el festival y para Panamá. Primero para Panamá. Por el festival. Para Panamá y para los panameños también que está en el mundo del cine. Sí. Bueno, hoy hemos conocido mucho de Pitú Cortega. Antes de finalizar, tienes que pasar por nuestro cuestionario de 10 preguntas rápidas, respuestas cortas. Sí, bonita. Ajá, dale. ¿Tu color favorito? Morado. ¿Música favorita? Salsa. ¿Comida favorita? Ay, Dios mío. Arroz con pollo. ¿Libro favorito? Ah. Espérate. ¿El favorito favorito? Favorito favorito. Me lo puedes leer 20 veces si quieres. Es que es un libro de Charles Dickens que en inglés se llama A Tale of Two Cities. La historia de dos ciudades. ¿Qué ama Pitú Cortega? Bueno, aparte de mis hijos, mi esposo, el cine. ¿Qué odia? La hipocresía. ¿Lo más bonito que has visto en tu vida? El nacimiento de mis hijos. ¿Lo más feo que has visto en tu vida? Lo que ocurre en las noticias, todas estas cuestiones, los ISIS, eso. ¿Tu mayor virtud? La paciencia. ¿Tu mayor defecto? Ay, Dios mío, tengo varios. ¿Uno? Este puedo ser muy... se me olvidan mucho las cosas. ¿Olvidariza? Olvidariza. ¿La cómica favorita de Pitú Cortega cuando estaba niña? Es Cubidú. Es Cubidú. Sí. ¿Y la película de cine de Pitú Cortega favorita? Es difícil decir eso, pero sí tengo que decir... ¿Puedo decir más de una? Puedo decir dos. Ok, dos pues. Dos. Una, rompiendo la ola de Lars von Trier. Y dos, buen trabajo, buen trabajo de Claire Denys, la directora francesa. Bueno, muchísimas gracias a Pitú Cortega. Hoy conversando aquí con nosotros en Dime Quién Eres desde el restaurante Saquela en el Hotel Clinton. Susana Elizabeth Castillo se despide y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!